ELEMENTOS POLICÍACOS Elementos policíacos aseguraron a una persona del sexo masculino, de nombre Esteban N., de 33 años de edad, por el delito de posesión de drogas, mismo que circulaba a bordo de una motocicleta robada. Los hechos ocurrieron en la supermazana 75, cuando los policías se percataron de un sujeto que se encontraba junto a una motocicleta Yamaha, quien al notar la presencia de los oficiales, comenzó a comportarse de manera nerviosa. Ante este hecho, los oficiales se acercaron a él y le realizaron una inspección. Le encontraron dos bolsitas y un envoltorio de papel que contenían hierba seca con las características de la marihuana, en tanto que los datos de la motocicleta arrojaron que contaban con reporte de robo. ¡Gracias!